Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, diputada secretaria. Bienvenidos a esta reunión, a esta sesión de la Comisión de Justicia de la 17ª Legislatura. Diputada secretaria, por favor, sirva a sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Como primer punto del orden del día, tenemos pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión de Justicia. Tercero, estudio, análisis, discusión y dictaminación, en su caso, de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima, el párrafo décimo primero y el inciso B del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. La diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. La diputada Joanet Teodula Torres Muñoz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sustentable y Asuntos Metropolitanos. La diputada Angie Estefanía Mercado Asencio, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. La diputada María José Osorio Rosas, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La diputada Susana Hurtado Vallejo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. El diputado Guillermo Andrés Brams González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y el diputado Isaac Yanis Alaniz, presidente de la Comisión de Deporte. Todos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, de la Honorable XII Legislatura del Estado de Quintana Roo. Cuarto, estudio, análisis, discusión y dictaminación, en su caso, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la sección cuarta del Libro II del Código Penal del Estado de Quintana Roo en materia de combate a la corrupción, presentada por la diputada Joanet Teodula Torres Muñoz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sustentable y Asuntos Metropolitanos. Por el diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Por la diputada Susana Hurtado Vallejo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Por la diputada Angie Estefanía Mercado Asencio, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Por la diputada María José Osorio Rosas, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Por la diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. Por el diputado Guillermo Andrés Brams González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y por el diputado Isaac Yanis Salanís, presidente de la Comisión de Deporte de la Honorable Décimo Séptima Legislatura del Estado. Quinto, estudio, análisis, discusión y discusión de la iniciativa de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de esta Honorable Décimo Séptima Legislatura del Estado de Quintana Roo. Sexto, estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Cultura y representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional de la 17ª Legislatura del Estado. Séptimo, estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 89 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de tentativa de feminicidio, presentada por la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la 17ª Legislatura del Estado. Octavo, estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, presidenta de la Comisión de Justicia, y por la diputada Alicia Tapia Montejo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la 17ª Legislatura del Estado. Noveno, estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción sexta al artículo 618 y se adiciona un párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 961, todos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Julián Javier Ricalde Magaña, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la 17ª Legislatura del Estado. Décimo, estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 145 bis del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Maritza de Yanira Basurto Basurto, representante legislativa de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la Honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Décimo, primero, estudio, análisis y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción segunda del artículo 682 y se deroga la fracción séptima y octava y el párrafo segundo del artículo 702 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Morena y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, y por la diputada Elda María Xicheguán, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Décimo segundo, estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 682. Se deroga las fracciones séptima, octava y el párrafo penúltimo y se adiciona un párrafo al artículo 700 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Gualdad Nieto, presidente de la Comisión de Justicia de la 17ª Legislatura del Estado. Décimo tercero, estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 88 bis y el artículo 112, y se adiciona el artículo 108 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Luis Humberto Eldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, por la diputada Elda Shishewan, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por la diputada Silvia Zul Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena, por la diputada Andrea del Rosario González Loría, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, por el diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad, por la diputada Luz María Beninstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, por el diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y por el diputado Ricardo Velasco Rodríguez, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, integrantes todos del Grupo Legislativo del Partido Morena, de la decimosétima legislatura del Estado de Quintana Roo. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada secretaria. Por favor, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del horno del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Diputado Hugo Alday Nieto. Presente. Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. Presente. Diputado Guillermo Andrés Brams González. Presente. Diputada Andrea del Rosario González Loría. Presente. Diputada Silvia Azul Sánchez. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cinco integrantes de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Justicia de esta decimoséptima legislatura, siendo las 16 horas con 44 minutos del día 20 de febrero del año 2024. Diputada secretaria, continúo con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis, discusión y dictaminación, en su caso, de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima, el párrafo décimo primero y el inciso B del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, la diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, la diputada Joanet Teodula Torres Muñoz, la diputada Angie Estefanía Mercado Asencio, la diputada María José Osorio Rosas, la diputada Susana Hurtado Vallejo, el diputado Guillermo Andrés Brams González y el diputado Isaac Yanis Alaniz, todos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz del secretario técnico de la comisión para que haga lectura la misma. Buenas tardes, diputados. Permito hacer la presentación de la iniciativa y el análisis de la misma. La iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima, el párrafo décimo primero y el inciso B del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Bueno, las pretensiones de la iniciativa de mérito es que tiene como principal objetivo la modificación del nombre de la actual fiscalía en delitos en contra de la libertad sexual y el libre desarrollo de la personalidad por el de fiscalía especializada en delitos contra las personas LGBTTTIQA+, con el propósito de que esta fiscalía reciba y atienda toda denuncia o querella que tenga relación con hechos posiblemente constitutivos de delitos en contra de las personas LGBTTTIQA+. Al respecto, quisiera nada más hacer referencia que en la sesión número 21 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la H17 Legislatura del Estado Libre Estudiano de Quintana Roo, se dio lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, aprobándose el mismo y expiéndose el decreto número 122 para su publicación. En este decreto se modifica la estructura orgánica, atribuciones y obligaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y para el cumplimiento de sus funciones, la fiscalía queda integrada de conformidad con su artículo número 13. A este respecto, en la fracción número… La fracción I establece que habrá fiscalías especializadas y habrá una fiscalía especializada en combate a delitos contra la mujer y delitos sexuales, por lo que la iniciativa propuesta ha quedado sin materia, fueron superadas las expectativas de la misma y por lo cual se queda sin materia la iniciativa de mérito. Es cuanto, diputado, presidente. Muchas gracias. Secretario Técnico, ¿alguna diputada, algún diputado tiene alguna observación o comentario? Yo únicamente aclarar que todas las iniciativas, los puntos del día de hoy han sido o fueron previamente discutidos también con la participación y la presencia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Comisión de Derechos Humanos. No habiendo más intervenciones y considerando el análisis presentado a la iniciativa referida y que se cuenta con los elementos necesarios para que se pueda dictaminar para su desecho, diputada secretaria, sirve a someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen correspondiente. Se somete a votación nominal la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis para su desecho. Diputado Gualdad Nieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerra Cabanzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Muchas gracias, diputada secretaria. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis para su desecho. Compañera diputada y diputados, se elaboró este proyecto de dictamen, por lo que le solicito a la diputada secretaria haga lectura del mismo. Dictamen primero. La honorable 17ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo no aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción décima, el párrafo décimo primero y el inciso B del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar. Diputada Susana Hurtado Vallejo, diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, diputada Joanet Teodula Torres Muñoz, diputada Angie Estefanía Mercado Asencio, diputada María José Osorio Rosas, diputado Guillermo Andrés Brams González, diputado Isaac Yanis Alaniz, todos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Honorable 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo. Segundo, remítase el presente dictamen a la mesa directiva en funciones de la Honorable 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo para los efectos correspondientes de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Tercero, archívese el expediente formado con motivo de la iniciativa en análisis y téngase a este como asunto concluido. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Esta consideración de los integrantes de esta comisión del proyecto de dictamen, por si alguien quiere hacer uso de la voz al respecto. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, sírvese a someter a votación este proyecto de dictamen. Se somete a votación nominal a elaboración del proyecto de dictamen. Diputado Gualdad Inieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de dictamen presentado. Muchas gracias, diputada. Ante la virtud se declara aprobado este proyecto de dictamen, por lo que se procede a su firma y rúbrica. Diputada secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis, discusión y dictaminación, en su caso, de la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma la sección cuarta del libro segundo del Código Penal del Estado de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción, presentada por la diputada Joanette Teodula Torres Muñoz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos. Por el diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta. Por la diputada Susana Hurtado Vallejo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Por la diputada Angie Estefanía Mercado Ascencio, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Por la diputada María José Osorio Rosas, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Por la diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. Por el diputado Guillermo Andrés Brams González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y por el diputado Isaac Yanis Alaniz, presidente de la Comisión del Deporte, de esta honorable 17ª legislatura del Estado. Muchas gracias. Diputada, se le concede nuevamente el uso de la voz al secretario técnico de la comisión. La presenta iniciativa tiene por pretensión, de manera muy puntual, cambiar el nombre de la sección cuarta del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, que actualmente se denomina Delitos contra el Estado, y la propuesta de la iniciativa es cambiar el nombre por delitos por actos de corrupción. Al respecto, diputado, ya se ha hecho el análisis correspondiente de la iniciativa y se advierte de que todos los delitos que actualmente están contenidos en esta sección cuarta, no todos se refieren a actos que puedan ser posibles o derivados de hechos de corrupción, por lo cual se considera que no es pertinente hacer el cambio del nombre a la sección cuarta del Código Penal del Estado, y se sugiere que se quede como actualmente está, porque, como ya se ha mencionado, los delitos que en él están contenidos son en contra del Estado y no solamente están limitados a delitos que sean cometidos por actos de corrupción. Es cuanto, diputado, presidente. Muchas gracias, secretario técnico. ¿Alguna diputada o algún diputado tiene alguna observación? No habiendo más intervenciones y considerando que el análisis presentado se cuenta con los elementos necesarios para que se pueda dictaminar el desecho, diputada secretaria, sirve a someter a votación en la elaboración del proyecto correspondiente. Se somete a votación nominal en la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis para su desecho. Diputado Gualdad y Nieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Muchas gracias. Diputada, en tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa de análisis para desecho. Compañeras diputadas y diputado, se ha elaborado este proyecto de dictamen, por lo que le solicito a la diputada secretaria haga lectura del mismo. Diputado, dictamen primero. Por la diputada María José Osorio Rosas. Por la diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. Por el diputado Guillermo Andrés Brams González. Y por el diputado Isaac Yanis Alaniz. Todos integrantes del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Segundo, remitas el presente dictamen a la mesa directiva en funciones de la honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo para efectos correspondientes de conformidad a la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Tercero, archívese el expediente formado con motivo de la iniciativa en análisis y téngase a este como asunto concluido. Es cuanto. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta consideración de los integrantes de esta comisión del proyecto de dictamen, por si alguien gusta hacer uso de la voz. No habiendo más intervenciones. Diputada secretaria, sirve a someter a votación el proyecto de dictamen. Se somete a votación nominal el proyecto de dictamen. Diputado Gualdad Inieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado presidente, el informe que ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de dictamen presentado. Muchas gracias. Diputada, en tal virtud se declara aprobado el proyecto de dictamen, por lo que se procede a su firma y rúbrica. Diputada secretaria, continúa con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo en esta decimosétima legislatura del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Diputada, se le concede el uso de la voz al secretario técnico de la comisión. Adelante. La iniciativa propuesta va a encaminar a armonizar la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo con la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Quintana Roo, en las siguientes vertientes. 1. En la actualidad, la redacción del artículo 13 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado no se contempla la materia condominal entre aquellas que conocerá el Centro de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, por lo que se propone adicionar la materia condominal entre aquellas que tiene competencia dicho centro en el ámbito del ejercicio de sus facultades. Y 2. Adicionar el título octavo en la Ley de Justicia Alternativa del Estado en lo referente a establecer los procedimientos que conocerá el Centro de Justicia Alternativa del Estado en relación a los artículos 30 en cuanto a la negativa del administrador del condominio de convocar asamblea 36, fracción décima, inciso F, ante la negativa del administrador de recibir el escrito de los condóminos que hagan observaciones al estado de cuenta de la administración del condominio. Artículo 37. Controversias del proceso de entrega-recepción de la administración. Artículo 64. De las controversias que podrá conocer el centro. Y del título décimo, cuantificación de las sanciones, todos de la ley de propiedad en condominio del estado de Quintana Roo. Al respecto, diputado, quiero referir que de la revisión que se ha hecho y del análisis que se ha hecho de esta iniciativa, en el artículo 13 se propone una modificación en términos de que continúe la actual redacción, nada más que se agregue la materia condominal y se suprima las submaterias, tanto la familiar mercantil, dado que como hay juzgados especializados en la materia, no se consideran ya submaterias, sino son materias. Y nada más se propone, se agregue la materia condominal al artículo número 13. Con respecto del título octavo, que se propone adicionar a la ley de justicia alternativa, en lo referente a establecer las controversias. Aquí la modificación es que en el texto propuesto se hace referencia al título octavo de los procedimientos, cuando lo correcto es controversias, porque eso es lo que busca los artículos, a que se hace relación de la ley de propiedad condominal del estado de Quintana Roo, refiere a las controversias que se susciten entre los condóminos y el administrador. Y se hace también una modificación en términos de la numeración de los artículos, para quedar en el texto propuesto, artículo 158, de conformidad con lo establecido en la fracción primera del artículo 30 de la ley de propiedad en condominios de inmuebles del estado de Quintana Roo, el centro de justicia alternativa a solicitud de un grupo de condóminos que detente por lo menos el 25 por ciento del indiviso del condominio, ordenará a la administración del condominio publique la convocatoria. En el documento a publicarse insertará el número de expediente al que le corresponde el asunto y la leyenda del que fue autorizado por el centro de justicia alternativa, con fundamento en el presente artículo. Artículo 159, de conformidad con el artículo 64 de la ley de propiedad en condominios de inmuebles del estado de Quintana Roo, los procedimientos que conocerá el centro son los que se deriven, fracción primera, de los conflictos entre condóminos relativos a sus unidades privativas en las que no se ve afectada la propiedad condominal. Fracción segunda, de los conflictos entre los condóminos, como de estos con la administración y o con el comité de vigilancia derivados del uso de áreas comunes no reglamentados por la norma condominal. Fracción tercera, de la omisión por parte del administrador a la solicitud de informe del estado que guarda la administración, si dentro de los días, 10 días de haberse solicitado por un condómino no le fue proporcionada. Fracción cuarta, de los conflictos derivados de la interpretación de su reglamento en su aplicación nacidos de lagunas o antinomías en sus normas. Fracción quinta, de no respetar los derechos de preferencia o de tanto. Fracción sexta, de la negativa del administrador de recibir el escrito a que se refiere el inciso F de la fracción décima del artículo 36 de la ley de propiedad en condominios de inmuebles del estado de Quintana Roo. Fracción séptima, del cumplimiento del administrador del artículo 37 de la ley de propiedad en condominios de inmuebles del estado de Quintana Roo. Fracción octava, de la cuantificación de las sanciones que se refiere el título décimo de la ley de propiedad en condominios de inmuebles del estado de Quintana Roo. Y fracción novena, los que se deriven de las normas aplicables. Esas son las modificaciones que se advierten y que se proponen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Si alguna diputada o diputada tiene alguna observación, a favor de levantar la mano. Atendiendo a las propuestas presentadas, diputada secretaria, sirve a someter la votación. Se somete a votación nominal las propuestas de modificaciones presentadas. Diputado Ubalday Nieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerra Camanzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Branz González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loria. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado presidente, le informo que las propuestas de modificación han sido aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se declaran aprobadas las propuestas de modificación presentadas. Y considerando el análisis presentado, diputada secretaria, sirve a someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación nominal la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Diputado Ubalday Nieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerra Camanzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Branz González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loria. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Muchas gracias, diputada secretaria. En tal virtud, se declara aprobado la elaboración del proyecto de dictamen y se instruye al titular de la Secretaría Técnica de esta comisión para que proceda su elaboración. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por la que se reforma el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la diputada Hilda Candelaria Yusua Chach, presidenta de la Comisión de Cultura y representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo. Nuevamente se le concede el uso de la voz al secretario técnico. Adelante, Sino. Gracias, diputado presidente. Pues la iniciativa en mención pretende definir lo que este código debe de entender como inteligencia artificial. Dos, sancionar de uno a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa quien haga uso de la inteligencia artificial para llevar a cabo la conducta descrita en el tipo penal. A este respecto, la propuesta de iniciativa tiene como pretensión adicionar el artículo 130.6.2 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como de la siguiente manera. Artículo 130.6.2. Quien haga uso de la inteligencia artificial para crear, exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y o compartir imágenes, audio o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de materiales impresos o digitales, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, se le impondrá de uno a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por inteligencia artificial las aplicaciones, programas o tecnologías que analice fotografías, audio o videos y ofrece ajustes automáticos para hacerles alteración y o modificaciones. Las penas a que se refiere el presente artículo se aumentarán en una mitad cuando el delito se comete en contra de una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. Como comentaba la iniciativa, se funda en la necesidad de proteger a las personas para no ser violentadas en su dignidad y compartir material íntimo sin consentimiento, haciendo uso de la inteligencia artificial. También se basa en las situaciones concretas y reales de casos particulares, en donde a través de las conductas se lesionó la dignidad humana de las víctimas, haciendo uso de medios digitales y de la inteligencia artificial. La iniciativa también responde a un contexto social donde es prioritario proteger a las poblaciones vulnerables como menores de edad de violencia digital y su intimidad. Del análisis realizado a la presente iniciativa, se sugieren las siguientes modificaciones. Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión en las disposiciones establecidas en el decreto que se expedirá, se considera oportuno realizar diversas precisiones en la redacción y en la técnica legislativa. Dichos cambios se verán reflejados en la minuta que para el efecto se emita. Como ya quedó fundamentado, la violencia digital a través de cualquier tecnología de la información y o comunicación por cualquier medio se encuentra ya contemplado y tipificado como delito en nuestro Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Rano, con penas de prisión incluso más altas que las contempladas en la presente iniciativa de análisis, incluso cuando se cometa contra personas menores de edad, considerando y sancionando como pornografía infantil actualmente en nuestra legislación vigente. Motivo por el cual, para efectos de no duplicar ni sobrelegislar sobre el mismo tipo de delito y mantener el marco jurídico actual, su integridad y coherencia se omite a la violencia digital de esta iniciativa y se mantiene la vigente actualmente. Se modifica la definición y alcance de la inteligencia artificial para armonizarla con la definición internacional de la misma y hacerla más precisa. Para efectos de conservar el objetivo específico que nuestro legislador busca de sancionar a aquella persona que haga uso de la inteligencia artificial como medio de comisión de conductas delitivas, incluyendo la violencia digital y así garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos con el adecuado uso de la misma que maximice los beneficios de esta y disminuya sus potenciales riesgos, se modifica la redacción de la iniciativa que nos ocupa para quedar de la siguiente manera. Artículo 130.6 y 2. Quien haga uso de la inteligencia artificial como herramienta o medio para la realización de hechos constitutivos de delitos contemplados así en las leyes y en este Código Penal, se le aumentarán las penas previstas en el delito que fuese realizado hasta una mitad más. Para efectos del párrafo anterior se entenderá por inteligencia artificial a la capacidad de los sistemas tecnológicos, informáticos, softwares y aplicaciones de una máquina para simular las capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la capacidad de planear y procesar datos para la realización de tareas específicas y autónomas. Pues es la propuesta que se hace, diputado, a la iniciativa presentada por la diputada Candy Ayuso y se pone en la consideración de los integrantes de la Comisión de Justicia. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, secretario. Sí, también está, la habíamos analizado ya con distintas autoridades y se habló respecto de ampliarla con la intención de que no solamente fuera a un tipo de delito en específico, dado la trascendencia de la inteligencia artificial que puede ser utilizado como agente comisor en muchísimos más tipos penales. En tal virtud, si alguna diputada o algún diputado tiene alguna observación o comentario respecto de la iniciativa. Atendiendo las propuestas de modificaciones presentadas, diputada secretaria, sirve a someterlas a votación. Se somete a votación nominal las propuestas de modificación presentadas. Diputado Gualda Inieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González-Gloria. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputada Presidente, le informo que las propuestas de modificación han sido aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, diputada. En consecuencia, declaran aprobadas las propuestas de modificaciones presentadas. Y considerando el análisis, diputada secretaria, sirve a someter a votación la elaboración de un proyecto de dictamen. Se somete a votación nominal la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Diputada Gualda Inieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González-Gloria. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Muchas gracias, en tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen y se instruye al titular de la Secretaría Técnica de esta Comisión de Justicia para que proceda a su elaboración. Diputada secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 89 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de tentativa de feminicidio presentada por la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la decimoséptima legislatura del Estado. Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la voz nuevamente del secretario técnico para que dé lectura de los comentarios y observaciones realizados. Sí, presidente. La iniciativa de mérito tiene como objetivo reformar el artículo 89 bis para adicionar dos párrafos al final del artículo 89 del Código Penal del Estado. Estos párrafos plantean tipificar la tentativa de feminicidio por razones de género, tipificar la tentativa de feminicidio en caso de que el sujeto activo no lograra consumar el homicidio por razón de género, sancionar con pena de prisión de entre la mitad de la mínima a las dos terceras partes de la máxima para la pena del delito. En concreto, los párrafos que se pretenden adicionar al artículo 89 bis son los siguientes. Quien intente dolosamente privar de la vida a una mujer por las razones de género establecidas en las fracciones contenidas en este artículo y no lograra por cualquier circunstancia, se le considerará como tentativa de feminicidio. La tentativa de delito de feminicidio se sancionará con la pena de prisión de entre la mitad de la mínima y las dos terceras partes de la máxima de las sanciones previstas para el correspondiente delito. Del análisis que ya se ha realizado, como usted bien ha comentado, con diversas dependencias, con la Fiscalía del Estado, con Derechos Humanos y con el Poder Judicial, pues se han advertido algunas situaciones que quisiera comentar en este punto. Para el efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones establecidas en el decreto que se expedirá, se considera oportuno realizar diversas precisiones en la redacción y de técnica legislativa. Dichos cambios se verán reflejados en la minuta que para el efecto se emita. Se modifica la numeración, ya que este artículo fue reformado con posterioridad a la presentación de esta iniciativa para efectos de actualizar la nomenclatura actualmente vigente. Esta comisión considera que el primer párrafo de la iniciativa propuesta relativa a la definición de lo que se deberá de considerar como tentativa de feminicidio resulta redundante y podría llevar a la confusión legislativa al prever dos tipos penales para el mismo delito, ya que lo que allí planteado se encuentra ya regulado y sancionado por el artículo 15, 15 bis y 58 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Debemos recordar que la tentativa es una calificación o grado de los delitos y no constituye un delito independiente o autónomo, sino una extensión del tipo que hace factible sancionar a la gente por la comisión de un ilícito tentado y no consumado. Es decir, se trata del mismo delito de feminicidio, pero en grado de tentativa punible, por lo que se hará referencia a este, considerando que es esta conducta la que se pretende sancionar como una extensión del feminicidio no consumado y se elimina este primer párrafo. Y se modifica la relación del segundo párrafo para una mejor técnica legislativa y congruencia normativa que mejore el alcance y armonice la tentativa punible vigente actualmente en el Código en relación con el delito de feminicidio y hacerla más precisa para quedar como sigue. Se propone nada más adicionar un párrafo último al artículo 89 bis, en el sentido de que la tentativa punible relacionada con el delito de feminicidio contemplado en este artículo se sancionará con pena de prisión de entre la mitad de la mínima y las dos terceras partes de la máxima de las sanciones previstas para este delito consumado. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, secretario técnico. Si alguna diputada o algún diputado tiene alguna observación o comentario respecto a esta iniciativa que también se analizó en las reuniones de los viernes, a favor de levantar la mano. Atendiendo las propuestas de modificaciones presentadas, diputada secretaria, sírvase a someterlas a votación. Se somete a votación nominal las propuestas de modificaciones presentadas. Diputado Hugo Alday Neto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerra Camanzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado Presidente, le informo que las propuestas de modificación han sido aprobadas por unanimidad. En consecuencia, se declaran aprobadas las propuestas de modificaciones presentadas y considerando el análisis presentado, diputada secretaria, sirve a someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación nominal la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Diputado Hugo Alday Neto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerra Camanzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en comento. Muchas gracias. Diputada, en tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen y se instruye el titular de la Secretaría Técnica de esta Comisión de Justicia para que proceda con su elaboración. Diputada secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 181 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, y por la diputada Alicia Tapia Montejo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la decimoséptima legislatura del Estado. Muchas gracias. Diputada, nuevamente se concede el uso de la voz. Al secretario técnico de la Comisión de Justicia. Adelante, señor. Gracias, diputado presidente. La iniciativa de mérito propone reformar el actual párrafo único del artículo 181 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que se refiere al delito de asociación delictuosa, así como de adicionar cuatro párrafos al citado artículo. Estos párrafos pretenden sancionar a quien participe en la asociación a nivel de autoría intelectual de la Comisión del Delito, dos, agravar la pena cuando el delito que se cometa derivado de la asociación sea de los considerados como graves, tres, agravar la pena cuando el delito que se cometa derivado de la asociación delictuosa sea de los considerados graves, cuatro, aumentar la pena cuando una de las personas que se haya asociado para delinquir emplea menores de edad o personas inimputables. Y también se pretende sancionar cuando quienes se asocien para cometer en delito haya sido persona servidora pública en alguna institución de seguridad pública, procuración o mención de justicia. En estos casos se aplicará así mismo la destitución e inhabilitación para obtener otro cargo, empleo o comisión de uno a cinco años. En este sentido, derivado del análisis y revisión que ya se le ha hecho a la presente iniciativa, se sugiere que la redacción del artículo 81 quede como actualmente se encuentra, para una mejor comprensión y aplicación del Código Penal por los administradores de justicia. Ahora, con respecto de las fracciones que se pretenden adicionar, la única observación que se hace es que se elimine el párrafo dos propuesto, que se refiere a cuando la asociación delictuosa incurre en los delitos considerados como graves. En este caso, la sanción podrá aumentarse hasta una tercera parte. La propuesta de que se elimine es en función de que la redacción es ambigua en términos de que no se especifica, no hay un catálogo de delitos graves en nuestro Código Penal, por lo que resulta ociosa esa fracción. Entonces, el artículo 181, su primer párrafo, queda como la actual redacción que tiene, se adicionan las fracciones, dos, que se presumirá, fracción primera, que se presumirá que existe asociación delictuosa cuando las mismas tres o más personas tengan alguna forma de autoría o participación conjunta en dos o más delitos. Fracción segunda, dicha sanción se incrementará hasta en una mitad más cuando la persona sujeta activa del delito sea o haya sido persona servidora pública en alguna institución de seguridad pública, procuración o administración de justicia. En estos casos se aplicará a sí mismo la destitución e inhabilitación para obtener otro cargo, empleo o comisión de uno a cinco años. Y la última fracción, cuando la asociación o alguna de las personas que forme parte de ella utilice a personas menores de 18 años o personas incapaces para delinquir, la pena a la que se refiere el primer párrafo se aumentará en una mitad más. ¿Es cuánto, diputado, presidente? Muchas gracias. Diputado, ¿algún de nuestros compañeros quiere hacerle un comentario? Yo siento que la fracción segunda, en donde dice que si algún funcionario público es parte de esta asociación, está un poquito confusa. Si fuera igual a la última, la última dice cuando alguna de las personas… Cuando alguna de las personas… Cuando alguna de las personas… Muchas gracias, ¿algún comentario más? Sí, sí, sí. Muchas gracias, diputado. Atendiendo las propuestas de modificación presentadas y comentadas ahorita, diputada, secretaria, sírvase a someterlas a votación. Sí, sí es correcto. Se somete a votación nominal a las propuestas de modificaciones presentadas. Diputado Hualdad Inieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Arcerra Camanzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González-Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado Presidente, le informo que las propuestas de modificación han sido aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, diputado. En consecuencia, declaran aprobadas las propuestas de modificaciones presentadas. Y considerando el análisis, diputada secretaria, sirve a someter a votación la elaboración de un proyecto de dictamen. Se somete a votación nominal a la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Diputado Hualdad Inieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Arcerra Camanzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González-Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en comento. Muchas gracias, diputada. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen y se instruye al titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia para que proceda a elaborarlo. Asimismo, diputada, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción sexta al artículo 618 y se adiciona un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 961, todos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Presentada por el diputado Julián Javier Ricalde Magaña, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo. Se le concede nuevamente el uso de la voz al secretario técnico de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Diputado presidente, como bien comenta la diputada secretaria, pues la presente iniciativa tiene como propósito adicionar la fracción sexta al artículo 618 a efecto de establecer a esta institución como la responsable, en el caso específico del registro civil, a la responsable de la expedición de las actas de nacimiento extemporáneo. Asimismo, propone adicionar el párrafo segundo del artículo 961 para establecer que el registro de nacimiento extemporáneo se declare después de 180 días de ocurrido el nacimiento. También se pretenda la adición de un tercer párrafo al propio numeral 961 para establecer que el registro civil será quien a través de un procedimiento administrativo otorgue las actas de nacimiento extemporáneo. Finalmente, la adición de un cuarto párrafo al multicitado numeral 961, la propuesta establece que se podrá instrumentar campañas especiales de registro de actas de nacimiento extemporáneo, al menos una vez cada año, de referencia, de preferencia en el mes de junio, en las cuales los interesados deberán cumplir con los requisitos que para el caso se establezcan en los programas elaborados para tal efecto. Del análisis que se ha hecho y revisión que se ha hecho a la iniciativa de mérito, en primer término, en la fracción sexta que se pretende adicionar, pues nada más se advierte que se hace referencia al juez del registro civil cuando el término correcto es oficial del registro civil, dado que en los registro civil del estado no hay jueces, sino que hay oficiales del registro civil. De igual manera, pues nada más hacer la precisión de que el cambio en el número de días, que deberá ahora considerarse para… de 180 días después de ocurrido el nacimiento para que se considere como nacimiento extemporáneo. Este, pues se considera idóneo en términos de que pues existe un procedimiento administrativo en el reglamento del registro civil, en el cual se establece la forma en que se pueden llevar a cabo los nacimientos de manera extemporánea. Y al final de la propuesta, pues también se considera oportuno que en lugar de que sea una vez al año la campaña, que puedan ser dos veces al año la campaña, pues para garantizar el derecho de las personas a la identidad, que está considerado como una garantía individual. Es cuanto, diputado, presidente. Muchas gracias, secretario técnico. Si lo recuerdan, compañeros, en este tema la discusión se puso bastante interesante con derechos humanos principalmente por el tema de la posible naturalización de vecinos del sur a través de registros extemporáneos en el registro civil. Por ello, se determinó gran parte no considerarse. Sin embargo, bueno, si alguno de los compañeros quiere hacerle uso de la voz al respecto. Ateniendo las propuestas de modificaciones presentadas, diputada secretaria, sírvase someterlas a votación. Se somete a votación nominal a las propuestas de modificaciones presentadas. Diputado Ugualda Inieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Bramson Sález. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. Diputada Presidenta, le informo que las propuestas de modificación han sido aprobadas por unanimidad de los asilos integrantes de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, diputada. En consecuencia, se declaran aprobadas las propuestas de modificaciones presentadas. Y considerando el análisis, diputada secretaria, sirve a someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación nominal a la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Diputado Ugualda Inieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero. A favor. Diputado Guillermo Andrés Bramson González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputada Presidenta, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Muchas gracias, diputada. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen y se instruye al titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia para que proceda a su elaboración. Asimismo, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 145 bis del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Maritza de Yanira Basurto Basurto, representante legislativa del Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo. Se le concede el uso de la voz nuevamente al secretario técnico de la comisión. Gracias, diputado presidente. La actual iniciativa que fue presentada para reformar el artículo 145 bis del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, tiene como pretensión añadir varias hipótesis normativas al tipo penal de robo a que se refiere el artículo 145 bis, que para efectos de una mayor comprensión es cuando el robo se pudiera considerar como calificado. En ese sentido, la propuesta de iniciativa pretende adicionar algunos elementos al tipo penal que actualmente se encuentra vigente en el Código Penal del Estado. Y en lo específico me referiré a la fracción segunda, que establece que aprovechando la consternación de una desgracia, situaciones de emergencia, falta de vigilancia, vulnerabilidad, confusión, incendio, accidente de tránsito de vehículos, catástrofe natural, contingencia sanitaria, epidemia, invasión, desorden público o cualquier evento extraordinario que perturbe la paz pública. En ese sentido, una vez que ha sido revisada la iniciativa, pues se considera que los términos que aquí se utilizan como falta de vigilancia, vulnerabilidad y confusión resultan ambiguos, por lo tanto deben de eliminarse de la actual iniciativa y también debe de eliminarse el hecho que se refiere a que el robo se realice con motivo de accidente, de tránsito de vehículos, en virtud de que el robo ya está tipificado dentro del Código. Y pues robo, lo voy a decir como es, robo es robo, y se considera que no se debiera de sobrelegislar sobre un mismo tipo penal cuando ya está establecido en el Código Penal del Estado. Y si se comete por más de dos, pues estamos hablando de asociación delictuosa y es un concurso de delitos. Entonces, pues esta es la propuesta que se hace. Presidente, diputado, presidente, ¿es cuánto? Muchas gracias, secretario técnico. ¿Alguna diputada o algún diputado tiene alguna observación al respecto? Recordemos que en esta sí existía, a consideración de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como de la propia Fiscalía del Tribunal, cierto exceso en cuanto a la manera en la que se estaba contemplando la rapiña y se estaban duplicando una gran cantidad de elementos del robo como tal, lo que iba a generar confusión al momento de llevar algún proceso ante la autoridad correspondiente. En tal virtud, ¿alguna compañera o compañero tiene alguna observación respecto a la iniciativa? Atendiendo a las propuestas de modificaciones presentadas, diputada, secretaria, sirva se someterlo a votación. Se somete a votación nominal a las propuestas de modificaciones presentadas. Diputado Gualdad y Nieto. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, a favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. Diputada Andrea del Rosario González Loría. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado Presidente, le informo que las propuestas de modificaciones presentadas han sido aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, diputada. En consecuencia, se declaran aprobadas las propuestas de modificación presentadas. Considerando el análisis presentado, diputada, secretaria, sirve a someter a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación nominal a la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Diputado Gualdad y Nieto. A favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, a favor. Diputado Guillermo Andrés Brams González. A favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. A favor. Diputada Silvia Azul Sánchez. A favor. Diputado Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa en análisis. Muchas gracias, diputada. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen y se instruye al titular de la secretaría técnica a elaborar el mismo. Diputada secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de las iniciativas enlistadas en el punto 11 y 12 del orden del día. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 682 y cederón a la fracción séptima y octava y el párrafo segundo del artículo 700, todos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Morena y presidente de la Comisión de Asuntos de Puntos Constitucionales. Por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos. Y por la diputada Elda María Xicheguán, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoséptima legislatura del Estado. Así como también la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 682. Se derogan las fracciones séptima y octava y el párrafo penúltimo y se adiciona un párrafo al artículo 700 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Gualdad Inieto, presidente de la Comisión de Justicia, de la honorable decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, diputada. En tal virtud, y ya que son dos iniciativas que van en el mismo sentido, se propone realizar de manera conjunta el estudio y análisis con el objeto de que puedan ser dictaminadas en el mismo sentido. Por lo que se le concede nuevamente el uso de la voz al secretario técnico. Adelante, señor. Gracias, diputado presidente. Presidente, pues a efecto de poder llevar a cabo el estudio y análisis de esta iniciativa, quisiera empezar haciendo referencia a que las dos iniciativas en esencia tienen el mismo sentido, sin embargo, ya en la particularidad hay algunas diferencias, pero creo que en el espíritu de la iniciativa hay concordancia de criterios. Y en este sentido quisiera referirme en primer término a la reforma al artículo 682 y en lo específico a la fracción 2, nada más para hacer referencia a que el artículo 682 se refiere a los requisitos que actualmente se piden para que las personas puedan encontrar matrimonio. En el texto vigente, como está actualmente el Código Civil para el Estado en su fracción segunda, establece como requisito un certificado médico por cada persona contrayente en el que asegure que no padece enfermedad o padecimiento crónico o incurable, que además sea contagioso y o hereditario, de encontrarse enferma una o ambas personas contrayentes, el certificado médico deberá contener los alcances y efecto de las mismas, así como si existe algún riesgo y las medidas para la prevención de la enfermedad o padecimiento, de tal manera que las personas estén debidamente informadas de su decisión en los términos que corresponda. Así es como está actualmente la redacción de la fracción segunda del artículo 682 y vamos a entrar al tema de las iniciativas propuestas. En primer término, la iniciativa propuesta por el diputado Humberto Aldana, por la diputada Mildred Ávila y por la diputada Hilda Shish del Partido Morena, va en el sentido de derogar la fracción segunda, es decir, quitar por completo del Código Civil el requisito que se refiere al certificado médico como un requisito por parte de los cónyuges para contra el matrimonio. Por otro lado, la iniciativa que fue propuesta por el diputado Hualdai establece que permanezca el requisito del certificado médico, pero en un sentido un tanto distinto de cómo está actualmente el Código Civil en cuanto a la especificidad del certificado médico. Y la propuesta del diputado Hualdai va en el sentido de que se pida como requisito un certificado médico sobre el estado de salud de los contrayentes expedido por una institución pública, especificando el estado de salud de las personas que pretenden contra el matrimonio, de tal manera que las personas estén debidamente informadas de su decisión en los términos que corresponda. Esas son las dos iniciativas. Además, hay suficientes argumentos en la exposición de motivos de cada una de las iniciativas como para que sea derogada, como para que permanezca el requisito, sin embargo, variando en esencia de cómo está planteado actualmente en el Código Civil. Y yo nada más en este punto quisiera nada más mencionar que la pretensión de que continúe como requisito un certificado médico sobre el estado de salud de los contrayentes, pues no tiene como finalidad el discriminar o el limitar el ejercicio de derechos de las personas que puedan o tengan una enfermedad contagiosa, que tengan una enfermedad o padecimiento crónico o incurable y que además sea contagioso y hereditario, sino que pretende este requisito, en términos de lo que propone el diputado Gualdai, es que se proporcione información al otro contrayente, no al que está enfermo, sino al otro que está en términos en una condición de salud distinta del que tiene un padecimiento, a efecto de que esté debidamente informado de la decisión que va a tomar. Entonces, en ese sentido van las dos iniciativas, una buscando garantizar el ejercicio de derechos de personas que tengan algún padecimiento o enfermedad crónico o incurable, y además que es hereditario y contagioso, a fin de garantizar ese derecho, pues se pretende que se elimine de manera total el… ¿cómo se llama? El certificado médico como un requisito y, por otro lado, la otra iniciativa, pues considera que debe de quedarse en términos de proporcionar información para que la decisión que se tome sea una decisión informada. A este respecto son las dos propuestas de iniciativas, la pretensión que tienen con respecto del artículo 682. Ahora, con respecto del artículo 700, en el artículo 700 se especifican los impedimentos para contraer matrimonio, tanto la propuesta de los diputados de Morena como del diputado Hugo Alday del Partido del Trabajo, proponen eliminar las fracciones séptima y octava, que la fracción séptima y octava en la redacción actual del Código Civil del Estado se refiere la fracción séptima a la impotencia por causa física para entrar en el estado matrimonial siempre que sea incurable, y la fracción octava se refiere a cualquier otra enfermedad crónica incurable que sea además contagiosa y o hereditaria. En este sentido, la propuesta de derogación de estas dos fracciones hay coincidencia en las dos iniciativas y el criterio que se expone para hacer la derogación de las mismas es que el matrimonio no solamente tiene o persigue fines de carácter sexual y reproductivo, sino que busca otros fines que no se limiten solamente a cuestiones reproductivas o de índole sexual, por lo que se considera discriminatorio el que exista como impedimento la impotencia para aquellas personas que deseen contraer matrimonio. Y con respecto de la fracción octava, pues se refiere a cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa y o hereditaria, que sea circunscrito de manera, pues yo diría un tanto errónea, a personas que padecen VIH o SIDA y pues aquí el espectro de personas puede ser mucho más amplio, personas que tienen esclerosis múltiple, personas que tienen algún otro padecimiento que es crónico y degenerativo, pues el que ellos tengan una condición de salud, como se llama, no se considera discriminatorio que se les limite el poder ejercer el derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a las instituciones de matrimonio. Entonces, por eso creemos que… y se coincide con la propuesta hecha por el diputado Humberto Alana, por la diputada Mide Dávila y por la diputada Elda Shish, en el sentido de que se eliminen, de que sean derogadas por completo estas dos fracciones. Hay coincidencia en ese punto. Y ahora, pues quisiera yo irme a los párrafos adicionales que se pretenden derogar. La iniciativa del Partido Morena, de los diputados del Partido de Morena, busca derogar el primer párrafo del artículo 700, que en la actual redacción está de la siguiente manera. En el caso que se refiere a la fracción segunda del artículo 682, en relación a las fracciones 7 y 8 de este artículo, el certificado médico será dispensable o tales cuestiones dejarán de ser impedimento cuando conste la manifestación expresa frente a la persona juzgadora, por cualquier medio que ambas partes contrayentes tienen conocimiento de las circunstancias enunciadas, así como de sus consecuencias, y que consienten de estas estando informadas para contraer matrimonio para las mismas. Es decir, si ya no hay impedimento para contraer matrimonio, pues resulta un tanto ocioso que continúe como requisito, como limitante el consentimiento expreso de las personas, y que también sea dispensado el certificado médico. Finalmente, creo que ahí hay coincidencia entre las dos iniciativas de que se ha derogado este artículo. Y finalmente, la propuesta del diputado Hugo Alday, como de los diputados de Morena, se refiere a que el siguiente párrafo, el segundo párrafo, quede como está actualmente redactado. Y este párrafo dice de la siguiente manera. De igual forma, para el caso de las fracciones quinta y séptima, tales circunstancias podrán también ser dispensables o dejarán de ser un impedimento cuando conste la manifestación expresa frente a la persona juzgadora por cualquier medio que ambas personas contrayentes tienen conocimiento de las circunstancias enunciadas, así como de sus consecuencias, y que consienten que de estas están informadas para contraer matrimonio bajo las mismas. Las dos iniciativas proponen que siga permaneciendo este párrafo. Y finalmente, la propuesta, la iniciativa propuesta por el diputado Walday, establece adicionar un párrafo adicional para establecer que no será impedimento para contraer matrimonio, para padecer VIH, SIDA u otras enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias. Hasta este punto de la exposición hemos hecho referencia a las coincidencias que hay en las dos iniciativas y también hemos hecho referencia a las diferencias que existen entre una y otra iniciativa. Sin embargo, creo que la parte importante es que el espíritu de las dos iniciativas tiene como finalidad el que las personas que padecen algún… o tienen algún padecimiento de enfermedad, ya sea crónico, degenerativo o contagioso o hereditario, puedan acceder de manera libre, sin ningún impedimento de ley, para poder, en este caso, contraer matrimonio. Y pues también ahí se hace la propuesta de que personas que también estén en otra condición como de impotencia, pues también puedan acceder a esta institución del matrimonio. Pues en cuanto al análisis de las iniciativas, es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretario técnico. Quiero recordar que también estas dos iniciativas se estudiaron la semana pasada con presencia de la Fiscalía de Derechos Humanos y del Tribunal. Sin embargo, al tener conocimiento de la acción de inconstitucionalidad 29-2024, promovida con fecha 22 de enero de este año y que se encuentra con el ministro Lainez, creo que es importante que se continúe con el estudio de la misma, razón por la cual, secretaria, por favor, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es… Gracias. Con su permiso, presidente, y compañeros y compañeras de la Comisión de Justicia, compañeras diputadas y diputados presentes, quienes promovimos esta modificación en el sentido de derogar la fracción citada del artículo 682, pido que en el análisis subsecuente se tomen en consideración algunos temas importantes vertidos en una acción de inconstitucionalidad emitida o promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que exhibe todos los argumentos para que no exista de ninguna manera una injerencia de ninguna institución en la vida privada de las personas, aunque esto tenga como propósito el tutelar la salud, el bien de la salud pública, en este caso privada de las personas que quieren formar un hogar o que quieren formar una familia en alguno de sus formatos, porque también se citan las consideraciones respectivas a la inclusión de cualquier tipo de familia como parte de una institución importante para tutelar por las instituciones mexicanas, que también en el argumento de nosotros existe lo que cita muy claramente esta acción de inconstitucionalidad, que es el derecho a la privacidad o intimidad, mismo que está protegido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el que una institución sea cual sea y persiga los fines que persiga, esté invadiendo la esfera privada de quien padece una enfermedad, sea cualquiera la enfermedad, sea una discapacidad como tal que lo estigmatice, o una enfermedad del tipo del VIH que desgraciadamente es estigmatizadora para mucha gente, pues tenga que ser requisitada como parte de una voluntad de dos personas en contraer matrimonio. Más aún, al día de hoy el contexto de formación de las familias no inicia con la legalización de su unión, es decir, muchísima gente, y yo no sé si tenemos estadísticas a la mano, pero me atrevería a decir que la grandísima mayoría de la gente que hoy contrae matrimonio ha tenido entre sí relaciones sexuales o incluso es promiscua teniendo relaciones sexuales con otras parejas antes de contraer el matrimonio, y de esto debería de estar informada de manera privada la persona que va a contraer matrimonio con alguna persona que pudiera o no tener esta enfermedad. En otras palabras, nosotros consideramos que es del ámbito privado, 100% privado, el que dos personas decidan unirse y hayan tenido suficiente información acerca del estado de salud, de las capacidades mentales, de las capacidades físicas, de la persona con la que se quieren unir, ya sea con o sin haber tenido relaciones sexuales anteriormente. El pedir un requisito ante una institución pública a nosotros sí nos parece un acto de discriminación que no permite la libre asociación de estas personas de forma legal para construir una familia en cualquiera de los formatos, y sí no corresponde al contexto actual, sobre todo en las zonas urbanas, que quisiera yo pensar que es uno de los ambientes, de uno de los ámbitos en donde se dan este tipo de casos, porque la sexualidad se ejerce de manera mucho muy abierta desde muchos años antes de que la persona quiera o decida matrimoniarse con otra. También podría exigirse o podría solicitarse, lo cual me parecería un tema ya de índole medieval, el que la mujer exhibiera un certificado de virginidad. Antes se exigía a la mujer de alguna manera ser virgen para contraer matrimonio. A mí me parece que si una persona tiene una enfermedad crónico-degenerativa, de transmisión sexual, etcétera, etcétera, y se le pide un certificado, se está invadiendo esa misma esfera de privacidad que debe de guardar la persona para sí misma y que tendría que haber comunicado a su pareja a la hora de querer contraer matrimonio mucho antes de llegar a un juzgado. Me atrevería incluso a decir que sería suficiente con que en pláticas prenupciales o preparatorias a este acto de matrimonio legal, pues se preguntara a la persona si están informadas o no y que la persona, pues bajo protesta de decir verdad, diga si sí o si no, ante su propio futuro cónyuge o futura cónyuge. Entonces, yo sí quisiera que se pusieran estas consideraciones como principal argumento para que de ninguna manera se emita ningún tipo, se pida ningún tipo de información por escrita que invada la esfera de lo privado de cualquiera de las dos partes para contraer el matrimonio. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias, diputado. Secretaria, continúo con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 88 bis y el artículo 112 y se adiciona al artículo 108 bis todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Morena de la Honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Nuevamente, se le concede el uso de la voz. Secretario Técnico, adelante. Gracias, diputado presidente. La propuesta de mérito que ha sido presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena tiene como pretensiones con respecto al artículo 88 aumentar la pena por el delito de homicidio cuando el sujeto activo conduzca un vehículo en estado de alteración de conciencia, es decir, bajo el influjo de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos que no hayan sido prescritos médicamente. Y dos, cambiar el rango de miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre, por lo que establece la Ley General de Salud. Ahora, con respecto del artículo 108, se pretende clasificar como doloso el delito de lesiones u homicidio cuando éste se cometa con motivo de un hecho de tránsito y el sujeto activo esté en estado de alteración de conducta, ya sea por ingerir bebidas alcohólicas o drogas, en este caso. Dos, establecer rangos de alcohol en la sangre para considerar que el sujeto activo está en un estado de alteración de conducta conforme a lo que establece el artículo 187 bis de la Ley General de Salud. Y tres, establecer que el sujeto activo se encuentra en estado de alteración de la conciencia cuando haya consumido sustancias estupefacientes o psicotrópicos cuando no medie prescripción médica. Con respecto del artículo 112, aumento de pena y trabajo a favor de la comunidad en delitos de peligro para la vida y de salud de las personas, es decir, cuando no se les preste la asistencia después de que ellos lo requieran. Aumentar penas cuando el sujeto pasivo sea una persona menor de edad con discapacidad adulta mayor o una persona embarazada. Y tres, especificar que las sanciones que se impongan serán independientes del delito que se cometa y que origine el abandono. En tal sentido, del análisis que se ha hecho a la iniciativa, pues se considera que está dentro de la facultad del legislador poder hacer el aumento de penas con el propósito de disuadir la comisión de delitos por parte de la población, por lo que se considera que es prudente el hacer un aumento de pena. Ahora, el cambiar de rangos de miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre, por lo que establece la Ley General de Salud. La Ley General de Salud en el artículo 187 solamente refiere de manera enunciativa a aquellos programas que deberán de implementarse para disminuir el consumo de alcohol. Actualmente no establece medidas, la Ley General de Salud no establece medidas en el 187 bis, no hay medidas, solamente es de manera enunciativa la potestad que tendrán las entidades federativas para llevar a cabo, y la misma Secretaría de Salud, para llevar a cabo programas para disuadir el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, donde sí se establece, hay una norma nacional, hay una norma oficial, perdón, en donde sí se establece las cantidades de alcohol por miligramo de sangre. Entonces, la actual redacción que está en el Código Penal del Estado está dentro de los rangos que están establecidos en la norma oficial mexicana para el tema de pruebas de alcoholemia que se aplican en los famosos alcoholímetros. Por lo tanto, se sugiere que se mantenga la redacción alta del Código por estar ajustada a la norma nacional mexicana. Con respecto de clasificar como doloso el delito de lesiones o homicidio, cuando éste se cometa por un hecho de tránsito y el sujeto activo está en un estado de alteración de la conciencia por consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o drogas, como coloquialmente se les conoce a todo tipo de sustancias, pues ahí hemos hecho un análisis comparativo con distintos códigos penales en toda la República y no encontramos algún elemento que nos pudiera dar la apertura para poder clasificar como doloso al delito cuando se cometa bajo esas circunstancias. Lo más apegado o lo más agravante que nosotros pudimos observar fue haciendo un análisis comparativo con el Código Penal del Estado de Yucatán, que establece como culpa grave cuando el delito se cometa bajo esas circunstancias. Entonces, se pone a consideración de los diputados y antes de la comisión el poder considerar que se establezca como culpa grave cuando el delito se cometa bajo esas… Sigue permaneciendo culposo, pero como culpa grave y nada más ahí buscar una redacción, buscar una redacción en donde podamos realmente reflejar el espíritu de la iniciativa que vea en el sentido de que no ocurran accidentes y sensibilizar a la población. Diputado presidente, el diputado Aldana quiere hacer uso de la voz. Con su permiso, presidente, una vez más, compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia. Yo quisiera en primera instancia pedir una aclaración y en segunda instancia emitir mi opinión. A mí me gustaría saber si el secretario técnico nos puede aclarar, por favor, qué diferencia hay entre culposo grave y lo que nosotros proponíamos, en todo caso, bajo una modificación a esta propuesta que sería equipararlo con doloso. ¿Qué diferencia habría entre un delito culposo grave y otro equiparado con dolo? Por favor, y después daré mi opinión, si me permite. En términos formales y prácticos, tiene que ver con la voluntad de querer cometer el delito. Independientemente del estado de conciencia de la persona, no existe la intencionalidad de cometer el delito con dolo. Siempre hay una culpa, por lo cual esta culpa sí se puede considerar como grave para efectos de las sanciones que se puedan aplicar, pero al final del día no hay una intencionalidad, aún y cuando se encuentra bajo el influjo de estas sustancias. No hay una premeditación, no hay alevosía, no hay todos los elementos que se componen o que definen al dolo como tal. Hay ausencia de todos esos elementos. Aún y cuando entendemos que la iniciativa tiene como finalidad el poder inhibir este tipo de conductas y a quien las cometa, pues que tenga las consecuencias mucho más severas. Entonces, por eso el término de culpa grave tiene la finalidad de buscar que las sanciones sean mucho más severas de las que actualmente están consideradas en el Código Penal. Es cuanto, diputado. Gracias por la aclaración. Ahora bien, la iniciativa de nosotros va en el sentido de que quien lesione gravemente, hablemos de una persona que quede con una discapacidad permanente derivada de un accidente provocado por un borracho o un drogo, dicho con todas sus letras, por un borracho o por un drogo, en un estado cierto de inconsciencia, merezcan una pena corporal. Porque nosotros no creemos que haya ningún tipo de fianza que pague el familiar de un afectado, sea cualquiera de sus condiciones, ya sea de muerte o de discapacidad, que repare el daño como tal. Y, sin embargo, sí hay tanto una sensación de impunidad hacia la gente que sufre este tipo de consecuencias, hacia familiares y amigos que sufren la pérdida de la vida o de la capacidad total plena de la persona, una suerte de sensación de impunidad, una falta de reparación del daño que nunca va a ser plena, porque nunca va a existir una reparación del daño plena, y una, digamos, una libertad de que en la conciencia del afectado, perdón, de quien provoca este accidente, esté el reparar sus conductas, el volver o no a conducir en un estado alterado, etcétera, etcétera. Su conciencia lo dirá, pero aquí no estamos hablando de la moral, porque eso pues cada quien lo atiende en la persona, estamos hablando de lo jurídico. Entonces, si es suficiente el hecho de que nosotros podamos atender a lo establecido en el Código Penal de Yucatán, en el sentido de convertir en una culposidad grave para que implique una pena corporal, por mínima que sea, porque la mínima creo que serían cinco años, seis años, corríjame si estoy mal, para que no pueda quedar en libertad una persona, entonces nosotros creemos que se estaría realmente atendiendo a esto desde el ángulo correcto, porque si no, entonces estaríamos dándole la razón a lo que hasta el día de hoy se considera que es jurídicamente correcto o justificable, que es la intención sola de matar. Aquí la intención debe ver, sabiéndose conductor de un vehículo, como por una parte lo ha propuesto el diputado Brahms con una iniciativa, para nosotros debe de ser mucho más, llevada mucho más adelante que es si de la comisión de ese acto voluntario de beber y manejar, de beber y conducir un auto, se deriva una muerte o una discapacidad permanente hacia una persona, un daño ciertamente irreparable para cualquiera de las partes afectadas en ese sentido. Y termino con esto, creo que este tipo de elementos vanguardistas en cuanto al derecho, tal vez en el pasado y cuando el propio espíritu de la creación de leyes y del derecho no tenía contemplado que una persona pudiera embrutecerse a un grado de conducir un auto que no existía en el momento en que estos principios se establecieron, a la velocidad o de la manera que pudiera poner en riesgo a una persona. Yo creo que en el tiempo en que este tipo de asuntos fueron tratados de esta manera, pues la persona probablemente iba a caballo y a lo mejor con un caballo o a pie o con una carreta no se podría cometer el mismo tipo de delito que ahora se comete todos los días por gente irresponsable en las carreteras de Quintana Roo, en las carreteras del país, en las calles, en todos lados. Vemos que se cometen este tipo de actos de irresponsabilidad de alta gravedad y que no están siendo atendidos por ninguna de las leyes de la manera como debieran ser atendidos, para que entonces sí exista un efecto de inhibición hacia este tipo de conductas. Cuando la persona se sepa que después de haber cometido un accidente de este tipo, despierte de su borrachera o le baje la droga, esté en la cárcel o esté detenido en algún sitio, en algún centro hospitalario, tenga la certeza de que va a pisar una cárcel y de que en esa cárcel va a tener oportunidad de evaluar la gravedad que implica el consumo de bebidas alcohólicas o de drogas para conducir un vehículo. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta, ojalá que se atienda desde ese ángulo también y con la certeza de que a lo mejor esto sienta otro tipo de precedente, de más energía, con más vanguardismo hacia este contexto, que en particular nuestro Estado es muy grave y lo vemos todos los días. Por mi parte es cuanto. A ver, yo, con su permiso, señor presidente, yo primero que nada quiero celebrar lo que ha hecho esta decimoséptima legislatura por proteger la vida y la integridad de las personas y yo ahí no coincidiría con lo que dice el secretario técnico y sí con lo que dice el diputado Aldana, puesto que la voluntad se rompe al momento de ingerir alcohol o drogas y manejar, puesto que esto está sancionado en el Código Penal como una prohibición con la reforma que promovimos a un artículo ya existente, al 186, que prohíbe la conducción bajo los efectos del alcohol y de los estupefacientes. Así que yo sí lo vería como un delito totalmente doloso, puesto que no se puede manejar bajo los efectos del alcohol o de los estupefacientes. Para mí sí es un delito doloso, no una culpa grave, porque está establecido que no se puede realizar esa conducta y sin embargo la realizas, tienes la voluntad de realizarla. Es cuanto. Muchas gracias. Y también tenemos la posibilidad, si la intencionalidad es generar la pena corporal, como se mencionó hace un momento, estamos trabajando precisamente en el delito, bueno, el catálogo de los delitos graves, que ahí es donde para no enumerar una cantidad de delitos que con el paso del tiempo vaya a quedar desfasado, la propuesta que se hizo también por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado es la de establecer un estudio de las penas de todos los delitos que tenemos en Quintana Roo para sacar una medida aritmética para determinar a partir de qué número de años pudiera ser considerado como un delito grave. Y en tal virtud, dependiendo de lo que se analice en la siguiente reunión, pues seguramente ya tendremos la posibilidad de las dos opciones, o que se vote por señalarlo como doloso o que se vote por tenerlo con las penas para que se agrave y obviamente no tenga ningún beneficio el sujeto activo del mismo. De las dos maneras sería pena corporal sin ninguna posibilidad. En este sentido… Adelante, diputada, perdón. Bueno, la verdad es que… Buenas tardes a todas y a todos. Apoyo lo que plantea, obviamente formó parte de esta iniciativa, el diputado Luis Humberto Aldana, al igual de los comentarios que acaba de hacer el diputado Brahms. De verdad que a veces, por lo que aquí discutimos, revisamos, analizamos y damos nuestros puntos de vista, cuando viene soportado de lo que sucede en el día a día, de verdad es increíble. En 2020, creo, era diputada federal y una persona de Cancún, psicóloga de 30 años, con dos niños, se le ponchó la llanta, se bajó a cambiarla, bien estacionada en un lado, en lo que se bajó para bajar los fantasmas. Un tipo alcoholizado se estampó, perdió las dos piernas y de verdad que es doloroso, y eso es lo que siempre debemos de tener nosotros en esa sensibilidad, es realmente doloroso, impotente, que además se encuentren a la persona que iba ahogada en alcohol y que está en la calle como si no hubiera pasado nada. Y me decía el abogado, es que en este nuevo sistema penal acusatorio, pues está la reparación del daño. Y mi pregunta es, ¿de cuánto pudiese ser o si tendría costo que alcance realmente reparar el daño de perder las dos piernas y de tener unas condiciones que no buscó la persona, pero que circunstancialmente, por la irresponsabilidad de un tipo, pues vive en ese sentido? Desde ver el tema de su pensión por su edad, del tema de sus hijas, de sus hijos, es un calvario realmente. Se revisó, buscamos abogados inclusive desde la Cámara de Diputados y todos decían, bueno, pues es que ya pagó una fianza, está siguiendo bien el proceso y de verdad que sí es importante. Esto no va para todos quienes no están en esas condiciones, pero tienen que haber sanciones ejemplares para quienes violentan la ley, para quienes ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces, yo creo que sí sería importante tenerlo en la mesa, en el debate y realmente considerar en su momento la dictaminación a favor de esta propuesta de iniciativa. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputada. Sí, adelante. Sumando a esta iniciativa, aquí buscando el tema de dolo, nos menciona que entre todo para que sea dolo tiene que haber la conciencia del sujeto de lo que puede ocasionar y yo creo que todas las personas somos conscientes que al ingerir alcohol no deberíamos manejar por todo lo que puede ocasionar. Entonces, si bien no despiertas pensando que vas a matar a alguien, sí despiertas sabiendo que si te vas a ir a una fiesta y vas a ingerir alcohol, puedes ocasionar un daño y aparte que estás violando otros artículos de la ley y bueno, somos promoventes de esa iniciativa y también parte de la Comisión de Justicia, por lo que les pido que en los próximos análisis y en el dictamen pueda salir a favor de esta iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Sí, precisamente por eso todos los viernes sesionamos con las autoridades que resuelven, porque es importante por un lado tener este sentimiento por parte de las víctimas y de los representantes de las víctimas y qué es lo que sucede fríamente al momento de aplicar la ley, tanto por parte del representante social, que es el Ministerio Público, como del juzgador ante la imposibilidad de llevarlo a una sentencia condenatoria. Y volvemos a lo mismo, el tema es o vendría siendo la definición del dolor, lo acaba de decir bien Andrea, es la conciencia, pero en el momento que sucede el hecho no es consciente por lo general el sujeto, a partir de ahí es difícil de acreditar. Por eso, otra de las propuestas que también se tienen para que pueda tener pena corporal y no le sea posible salir con ningún beneficio ni llegar a ningún acuerdo es precisamente establecerle los delitos graves. Al ser grave, pierde cualquier posibilidad de tener algún arreglo para poderlo determinar, sino es pena privativa de la libertad, que es lo que se estaba proponiendo. Sin embargo, lo analizamos este próximo viernes, nuevamente aquí en Cancún, con Fiscalía, con Tribunal y con Derecho de Manos. Adelante, amigo. Es que aquí ya haciendo uso de nuevo el micrófono, pena corporal ya tiene, pena corporal ya tiene, ya está aprobada, te digo, pena corporal tiene de seis meses a dos años conducir bajo los influjos del alcohol o estupefacientes. El tema es aumentar la pena, aumentar la pena cuando lesionas o privas de la vida a alguien, que yo creo que todos estamos de acuerdo. Desgraciadamente, en este caso, el nuevo sistema penal apuntatorio, como bien dice el secretario técnico, busca la reparación del daño, lo que sí hay que buscar es meterle una pena muy grande para que la media aritmética sea mayor a los cinco años y no alcance los beneficios que tienen los que tienen una media aritmética menor, pero pena corporal ya tiene. Nada más publiquen el 186, por favor. Gracias, diputado presidente, presidente también. Yo quiero manifestar de igual manera, estoy por supuesto de acuerdo en todo lo que cada uno ha dicho y en absolutamente todo. Yo soy promovente de los delitos graves y de verdad, como dice la diputada Mildred, creo que hemos llegado al punto de tener el pulso de la sociedad, de la verdadera necesidad que se ha ido retrasando, ignorando, no sé de qué otra manera lo podría decir, pero llevamos cuantos años viendo este tipo de situaciones, generando nada más desgracias, pérdidas muy lamentables. Tú puedes ir en tu vehículo muy bien, de manera ordenada y normal y viene un loco y te desgracia la vida y la de tu familia y eso no es posible. Precisamente hace rato hablábamos, diputado Aldana, una servidora y otros más, los recientes acontecimientos tienen que ser la pauta para que tomemos acción. No es posible que en dos días tengamos accidentes tan trágicos y no se logre nada. Por supuesto, tienen todo mi apoyo, soy la principal promovente de que esto avance. Las cosas tienen que cambiar, tiene que haber… Si bien, como decía Mindred, no logras resarcir el daño porque jamás vas a poder revivir a una persona o regresarle sus miembros, pero que la gente sienta que hay tranquilidad o que hay justicia, podríamos decirlo, justicia en los procesos de este tipo de daños. Entonces, creo que estamos avanzando y yo creo que es un gran momento para nosotros como legislatura que le demos un giro muy importante a todo esto y que las cosas cambien en el Estado. Definitivamente es lo que buscamos y pues adelante. Es cuanto. Gracias. Gracias, presidente. Tocaron un tema que me parece interesante y yo quisiera ponerlo también como parte de esta discusión, que creo que este es el tipo de discusiones que se deben de poner en el debate público, beber o no beber para conducir un vehículo, drogarse o no drogarse antes de conducir un vehículo. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Debemos de tener tal tolerancia? ¿Vamos a ponerle menos o más grados? No, señoras y señores, compañeros y compañeras. Se debe de privilegiar la vida de las personas, tanto del que consume, porque esa persona que consume puede morir, puede quedar lisiada, con alguna discapacidad permanente, puede dejar sin la posibilidad de ser proveedor a su familia. O sea, si es un proveedor de familia, puede condenar a su familia a gastos que no tenía contemplado. Digo, funerarios son una vez, pero si quedó con una discapacidad son de por vida, si es que la discapacidad es de por vida, por supuesto. Y que sea el tema que también las autoridades que ejecutan las leyes que nosotros diseñamos con todos sus defectos y que también nosotros estamos, tenemos la facultad de repararlas cuando tienen defectos, porque tenemos esa facultad, dejen a un lado alguna realidad que los impida a pronunciarse o incluso analizar desde el ángulo de quienes sufren estas pérdidas, si son ellos mismos quienes opinan, quienes ponen también, vierten su opinión ante este tipo de cosas, bebedores. Porque yo estoy seguro que muchas de las autoridades, muchas de las personas que se oponen a que este tipo de penas crezcan, a que se pare de una buena vez este tipo de actividades irresponsables, beben en sus casas, beben cuando conducen y a lo mejor, y no señalo a nadie en particular, pero estoy seguro que hay quienes desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, que lo digo con todo respeto porque creo que están haciendo un buen trabajo hoy como instituciones, beben y pueden cometer un acto de este tipo e incluso apostar a su calidad de autoridades para salir impunes del hecho. Entonces, les invito, les insto a todos y a todas quienes estamos en este análisis a que dejen a un lado el hecho de que beban o no beban para justificar o tratar de minimizar porque sí debe de, obviamente, en el inconsciente, existir una justificación para no ir al fondo de algo que me puede afectar a mí como autoridad en un momento determinado. No, pongamos primero la salud pública, primero la vida de la gente, primero la vida de niñas y niños que mueren en accidentes de tránsito, también en hechos de tránsito derivados del consumo de alcohol y de drogas y demos este tipo de pasos que sí son vanguardistas, sí son polémicos, sí generan discusiones fuertes allá afuera, pero que privilegian, como es nuestra obligación como servidores públicos y como legisladores, el derecho, el proteger el derecho a la vida y a la salud. Es cuanto. ¿Algún comentario más? Diputada secretaria, continúo con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputado presidente, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud, se clausura la presente reunión siendo las 18 horas con 25 minutos del día 20 de febrero del año 2024. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias. Gracias.